Amor Traicionero Tuve un amor, tuve un amor Y yo creí que era el único Y le entregué con ilusión Toda mi vida que estúpido Te dolió porque nunca pensé que fuera tu amor Traicionero Te dolió tu traición pero poco Y es otro amor Verdadero Tuve un amor Tuve un amor Y yo creí que era el único Y le entregué con ilusión Toda mi vida que estúpido Me dolió porque nunca pensé que fuera tu amor Traicionero Traicionero Me dolió tu traición pero poco Y es otro amor Verdadero Se llama el Gualemoles Para que le siga bailando Noche de ambiente y de fiesta Y al dinero lo baila la quinceañera Y enviamos un saludo para la familia Facundo ¡Vamos! 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 A la receta de Guanajuato A la receta del puerto de Provincia Ahí van amigos de San Rafael Música Música Muy bien ahí le entregamos de los temas Al ritmo de Papanguito en esta noche Para todas las parejitas que andan bailando ahí al centro de la pista Le enviamos el saludo cordial Vamos avanzando por aquí con más de la música de Contrabandistas Le enviamos el saludo cordial Le enviamos el saludo a mi primo El saludo a mi primo